Cuando según eran 560 millones de pesos la deuda que dejaría la administración de Francisco Alor Quesada, ahora resulta que esta cifra no es cierta, ya que de acuerdo a la última revisión oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez en ese aspecto, son 1.074 millones de pesos cada deuda al municipio tanto en el pago de proveedores como a los bancos. Así lo informó el regidor Batazar Tuyup. Ya hay una deuda actual real de 1.074 millones de pesos, esto es deuda pública, deuda a proveedores. Y si esto no fuera suficiente, anunció que de los 574 millones de pesos que recauda el impuesto predial, Francisco Alor Quesada cobró 250 millones de pesos, los cuales ejerció antes de terminar su administración. El impuesto, que son los famosos impuestos predial, está proyectado 572 millones de pesos. ¿En recaudación de pesos? Sí, Alor recaudó 250 y las ejecutó. Esto, junto con otros impuestos recaudados como el de la basura, proyecta que durante los últimos tres meses del mandato de Francisco Alor Quesada, ejecutó aproximadamente 500 millones de pesos, los cuales, según el regidor, estaban destinados en esta administración para el pago de proveedores que asciende ya a los 300 millones de pesos para el 2008. El total de gastos que ejerció Alor antes de dejar la presidencia de enero, febrero, marzo, ejercieron un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos. Por lo tanto, puntualizó que es importante para Benito Juárez comenzar con el proyecto de austeridad y así evitar la problemática en el ejercicio fiscal desde 2008. Vamos a tener problemas muy serios de liquidez al cierre del ejercicio fiscal. Y eso es un dato muy frío, muy duro, pero es la realidad. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges. Gracias.